YPF desmintió supuestos secretos y cláusulas abusivas en el acuerdo con Chevron y alertó sobre los intereses que hay detrás de la circulación de estos rumores para favorecer a la petrolera norteamericana. La AFA suspendió por tiempo indeterminado al árbitro Merlos por su escandalosa actuación en el partido que Lanús le ganó a Arsenal 3-2 en la Fortaleza. En Sarandí adelantaron que pedirán modificar el resultado. Las principales agencias de viaje online registraron récords de ventas hoy durante el primer día de la tercera edición del Cyber Monday argentino. El cantautor franco español Manu Chao vuelve fugazmente a la Argentina a un año de la intensa gira al frente de La Aventura para presentarse en Córdoba el domingo 30 y debutar en San Juan el martes 2 de diciembre. Al día siguiente de la consulta independentista simbólica de Cataluña el gobierno regional de Artur Mas aparece más legitimado para exigir un referéndum oficial al Ejecutivo Central de Mariano Rajoy.